El laboratorio, tira lo que corría, chicos, no se puede creer que entre ella, Antonella Rivas, Nela, ¿cómo están, Nela? Bienvenida, bienvenida, qué lindo estar acá, estás estrenando acá, sí, así es, acá estamos, muy bien, bienvenida, bienvenida a Tarde de Remate, yo acá veo lanitas que me encantan, veo agujas que me encantan, veo gorritos que has hecho, mostremos esto, mostrame esto, mostrame ahí, mirá, la cuatro, mirá qué lindo, mirá qué lindo, y mirá ese con un pomponazo, que le has hecho, me encanta, bueno. Es exactamente el mismo gorrito que tiene mayor cantidad de puntos iniciales, pero es exactamente lo mismo, por eso le pudiste hacer esto, por eso lo pude doblar, pero lo podés usar caído, yo que soy cabezona, sí sería, porque viste que... Caídito queda re bien, no, es que a mí no me queda caídito, porque yo tengo cabezas grandes, a vos te quedaría perfecto, 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 muy bien, lo que nos interesa con Nela, la llamamos a Nela, elegimos Nela, nos tenés que enseñar de cero, de cero arrancar, entonces, si vos tenés en tu casa, agujitas de crochet, si no las tenés después, las compras, son baratas las agujas de crochet. Sí, 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 son súper accesibles. Son accesibles, te compras un poquito de lana como para practicar, y mirá, podés hacer cosas maravillosas como esta. Exactamente. Empecemos ya. Lo que necesitamos saber desde un principio es que este tipo de tejido es súper fácil, así que es apto para principiantes, es a base de un solo punto principal, así que cualquiera lo puede hacer porque es solamente un solo punto. Bien, perfecto. Los materiales que necesitamos es lana semigruesa, que la podemos encontrar en cualquier tienda de lana. En cualquier lana, así se pide, lana semigruesa. Semigruesa, exactamente. Listo, perfecto. Y si sos principiante, te recomiendo tejer con una aguja número 5 milímetros para que no sea ni muy gruesa ni muy finita. Bien, perfecto. Esa es para vos y esta es para mí. Perfecto. Esto lo hace que sea mucho más fácil al comienzo. Bien. Si estás arrancando, si estás dando estos primeros pasos en el tejido. Exacto. Al elegir una aguja, entonces intermedia es más fácil porque si es muy chiquita es más complicado y si es muy grande también. Más que nada por la tensión, porque ejercés tanta tensión que después no podés volver a picar. Bien, mostrarle a la gente ahí en la 4, te va a tomar la cámara 4, cómo se agarra la aguja. Eso es súper importante. Hay dos formas de agarrar. A ver cómo... Tenemos la forma tenedor. Mirá, mirá ahí, ahí está. Tenedor, ahí. O lapicera, tiqui, tiqui. Ahí está, perfecto. Y tenemos la forma cuchillito, que es así. Ah, no, yo agarro tenedor, así me parece incómodo. Bueno, mejor, porque yo la agarro así, así que van a tener las dos opciones. Ah, vos la agarrás cuchillito. La forma lapicera, la forma cuchillito. Yo la agarro lapicera, chicos. Yo me acabo de dar cuenta que la agarro de lapicera. Así es. Perfecto, perfecto. Dale, entonces vamos. Bueno, vamos a arrancar. Lo primero que vamos a hacer es tejer un nudito deslizado. Sí. Perfecto. Cruzamos y sacamos. Esto nos va a permitir comenzar con las cadenas iniciales. Bien, perfecto. Un nudito así. Bien. Súper simple. Bien, perfecto. Entonces, después, ¿qué hacemos? Metemos. Vamos a montar las cadenas iniciales. Montamos la aguja. Sí. Y picamos y sacamos. Bien. De esta manera vamos a ir haciendo nuestras cadenas iniciales. Perfecto. Lo importante es que a esto no lo hagamos tensionado y no las hagamos muy chiquitas. Ah, bien. Porque si no, después es muy difícil picar. La primera hilera siempre está más difícil. Ah, espérate. Tiene aproximadamente 35 cadenas iniciales. ¿La vas contando? Las vas contando, por supuesto. Ah, bien. De 10 en 10 podés ir marcándolas para que te resulte más fácil al final. Bien. Entonces, para un gorrito base, 35. Sí, aproximadamente. Bien. En tu caso tendrían que ser 40. Si lo querés dobladito, 40. Me encanta porque ya conoces. Chicos, el cabezón Ale. Muy bien, perfecto. Después en tu casa montas 40 cadenas iniciales. 40. Yo voy a montar 40. Perfectamente. Y ahora vamos a comenzar con el punto principal, que es una media vareta deslizada. Media vareta deslizada. Exacto. Vamos a tomar lazada. Sí. Vamos a saltar el primer punto de base y en el segundo vamos a picar. Picar sería meter la aguja. Exacto, meter la aguja por la hebrita que tenemos ahí. Y agarramos la lana. Tomamos lazada nuevamente. Que tomar lazada sería tomar la lana. Exactamente, tomamos la lanita. Sí. Vamos trayendo esa lanita y vamos a cerrar estas dos orejitas que ya tenemos en la aguja. Ah, perfecto. Despacito, despacito. Maravilloso, se vio perfecto. Ya tenemos nuestro primer punto. Vamos de nuevo. Se vio perfecto. Tomamos lazada. Perfecto. Picamos. Perfecto. Traemos la hebra. Sí. Con esta misma hebra vamos a cerrar las dos orejitas que tenemos. Bien, perfecto. Este es el punto que vamos a utilizar para tejer todo nuestro gorrito. Bien, vos acordate tranquilo porque ahora en tele tenemos como re poquito tiempo. Exactamente. Pero esto lo vamos a subir a las redes. Entonces vas a poderlo ver bien con detalle. A partir de mañana ya vas a verlo bien con detalle lo que está haciendo Nela. Exactamente. Bien, una vez que tenemos esto, Nela, ¿qué hacemos? Entonces tenemos el punto, bueno, yo acá tengo uno un poquito más avanzado. Perfecto. Vamos de a poco. Esto va a ir avanzando. Y después... Sí. Esto mientras vas tejiendo, vas tejiendo, vas avanzando, avanzando. Se va a ir formando la trama. Sí. Que simula ser tricot, pero en realidad es crochet. Exactamente. Parece que fuese dos agujas, pero no, chicos. Exactamente. Es crochet. Mirá. Y lo bueno que tiene es que es reversible. Entonces no tiene lado derecho, no tiene lado revés. Está buenísimo. Me encantó. Es súper fácil y práctico. Me encantó. Y después, cuando ya tenemos todas las hileras... Ah, espérate, haces esto. Vos haces un rectángulo. Exactamente, un rectángulo. Ah, re fácil. Acá yo tengo 64 hileras. 64 hileras. En estos dos gorritos hay 64 hileras. Es que es esto. Es esto. Bien, una vez que llegaste a esto, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Vamos a unir los laterales con aguja lanera, que es esta agujita que yo tengo acá. Sí, que es una aguja grande. Perfecto. Una agujita bien grande. Sí, perfecto. Vamos a unir los laterales para que este gorrito ya sea como cilíndrico. Y se cose. Se cose, exactamente, tomando una hebra de cada lado. Perfecto. Y después vamos a hacer en forma de zigzag, vamos a tomar todo el extremo superior. Perfecto. En forma de zigzag, yendo y viniendo. Y después vamos a tirar, vamos a hacer... Ah, y ahí se armó el gorrito. Y ya tenemos nuestro gorrito hecho. Oh, tenés razón. Es súper sencillo. Es muy fácil. Mirá, ya tenemos otro gorrito hecho. Mirá, ya tenemos mucho otro gorrito, chicos, pero de verdad está buenísimo. Escuchame, Nela, a mí me encantó esto. Esto va todo a nuestras redes, así que atentos porque va todo a las redes para que ustedes puedan ver con detalle e incluso ahí, Nela va a estar, por si tienen alguna duda, les va a estar contestando las preguntas. Por supuesto. ¿Ok? Nela, hoy vas a volver. Obvio, cuando quieras. A enseñarnos otras cosas. Sí, tengo muchas ideas, así que cuando quieras, yo vuelvo. Me encantó, me encantó. Muchas gracias. A vos. Bienvenida, bienvenida. Y ahora sí, vamos ya mismo con el...